La historia de Timothée Treadwell Durante 13 años, Timothée Treadwell vivió entre osos grizzly en las montañas salvajes de Alaska. Allí filmó más de 100 horas de secuencias, hasta el 2003, año en el que le mató uno de los osos a los que había jurado proteger. Aquí me tenéis con uno de mis osos favoritos, es el señor Chocolate. Hola señor Chocolate, ha estado conmigo más de una década, ha sido un gran amigo. ¡Oh! ¡Es un oso grande! ¡Es un oso grande! ¡Un oso muy grande! Cuando pasas mucho tiempo con los osos, día tras día, oyes una llamada que hace que quieras pasar más tiempo en su mundo. Expedición 2001. Vine aquí y protegí a los animales lo mejor que pude. De hecho, soy la única protección para estos animales. ¡Los animales mandan! ¡Timothée ha vencido! Parecía que quisiera ser un oso. La mayoría de las veces soy un guerrero amable. A veces se me reta. En esos casos, el guerrero amable debe convertirse en un samurái. Me parece que perdió la noción de lo que realmente sucedía. Se lo estaba buscando y recibió su merecido. Vengan e intenten hacer lo que yo hago. Morirán. Morirán aquí. ¡Necesitamos más agua! ¡Melissa se está comiendo a sus osesnos! ¡Oh, Timothy! Tengo un mal presentimiento sobre ti. Puedo oler la muerte en mis dedos. Moriría por estos animales. Moriría por estos animales. Moriría por estos animales. Así es mi vida. Esto es lo que hago. ¡Me encantan! Y luego decía, si no vuelvo, es lo que deseo. Y esta es mi historia. Yo soy Timothy Treadwell, el guerrero amable.